Música Ciudadanos que consideren que hay un asunto muy relevante que les puede afectar su cotidianidad pueden realizar consultas vinculantes para sus autoridades para que se adopten determinadas decisiones es así como en los últimos años se empezaron a hacer consultas populares en temas ambientales específicamente en asuntos de extracción minera y petrolera que tienen el grave riesgo ambiental de generar contaminación y también inmensos costos sociales Música Música Desde la experiencia mía, nuestra, es de la consulta la consulta popular de Jesús María Santander la primera que se realizó en el territorio santandereano y en defensa del territorio, en defensa de la vida, en defensa de los derechos humanos con un 97.5% pues le pudimos decir no a la minería y a la extracción de petróleo en nuestro territorio Jesús María Música Las empresas evidentemente y el gobierno nacional consideraron que no existía competencia desde estos organismos locales para realizar esas consultas y para prohibir la acción de extracción de recursos y por eso promovieron algunos recursos jurídicos que terminaran llegando a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en un fallo sorprendente para la mayoría de los académicos porque reversa buena parte de las decisiones que ya tenía una sólida jurisprudencia ambiental termina dándole la razón a las empresas y al Estado diciendo que los ciudadanos no pueden tomar decisiones mediante consultas populares en asuntos que tengan que ver con la extracción de recursos particularmente minero energéticos Hacemos la invitación para que todos los entes, todos los ciudadanos defendamos las consultas populares ya que es uno de los mecanismos muy importantes para poder defender nuestro territorio y si estamos defendiendo nuestro territorio estamos defendiendo el agua, la vida y la subsistencia de las próximas generaciones Gracias por ver el video